Capítulo 59 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo fuimos a la provincia de Tepeaca y lo que en ella hicimos y otras cosas que pasamos. Como Cortés había demandado a los caciques de Tlaxcala, ya por mí otras veces nombrados, 5.000 hombres de guerra para ir a correr y castigar a los pueblos a donde habían muerto españoles, que era a Tepeaca y Cachula y Tecamachalco, que estaría de Tlaxcala a 6 o 7 leguas de muy entera voluntad, tenían aparejados hasta 4.000 indios, porque si mucha voluntad teníamos nosotros de ir a aquellos pueblos, muchas más ganas tenía el más escazi y psicotenga el viejo de los dar guerra, porque le habían venido a robar unas estancias. Pues ya que todos estábamos a punto, comenzamos a caminar, y en aquella jornada no llevamos artillería ni escopetas, porque todo quedó en las puentes, y ya que algunas escaparon no teníamos pólvora, y fuimos con 17 caballos y 6 ballestas y 420 soldados, los más de espada y rodela, y con obra de 2.000 amigos de Tlaxcala, y el bastimiento para un día, porque las tierras a donde íbamos eran muy pobladas y bien bastecidas de maíz y gallinas y perrillos de la tierra, como lo teníamos de costumbre, nuestros corredores del campo adelante, y con muy buen concierto, fuimos a dormir obra de tres leguas de Tepeaca, y ya tenían alzado todo el fardaje de las estancias y poblazón por donde pasábamos, porque muy bien tuvieron noticia cómo íbamos a su pueblo, y porque ninguna cosa hiciésemos, sino por buena orden y justificadamente, Cortés les envió a decir con seis indios de su pueblo de Tepeaca que habíamos tomado en aquellas estancias, que para aquel efecto les prendimos, y con cuatro sus mujeres, cómo íbamos a su pueblo a saber e inquirir quién y cuántos se hallaron en la muerte de más de 16 españoles que mataron sin causa ninguna, viniendo de camino para México, y también veníamos a saber a qué causa tenían ahora nuevamente muchos escuadrones mexicanos que con ellos habían ido a robar y saltear unas estancias de Tlaxcala nuestros amigos, que les ruega que luego vengan de paz a donde estábamos para ser nuestros amigos y que despidan de su pueblo a los mexicanos, sino que iremos contra ellos como rebeldes y matadores y salteadores de caminos, y les castigaría a fuego y a sangre y los daría por esclavos. Y como fueron aquellos seis indios y cuatro mujeres del mismo pueblo, sin muy fieras palabras les enviamos a decir, mucho más bravosa nos dieron las respuestas con los mismos seis indios y dos mexicanos que venían con ellos, porque bien conocido tenían de nosotros que a ningunos mensajeros que nos enviaban hacíamos demasía, sino antes darle algunas cuentas por atraerles. Y con estos que enviaron los de TPK fueron las palabras bravosas dichas por los capitanes mexicanos, como estaban victoriosos de lo de las puentes de México y Corté les mandó dar a cada mensajero una manta, y con ello les tornó a requerir que le viniesen a ver y hablar, que no hubiesen miedo y que pues ya los españoles que habían muerto no los podían dar vivos, que vengan ellos de paz y se les perdonará a los muertos que mataron. Y sobre ellos se les escribió una carta, y aunque sabíamos que no la habían de entender, sino como veían papel de Castilla, tenían por cierto que era cosa de mandamiento. Y rogó a los dos mexicanos que venían con los de TPK, con los mensajes que volviesen en traer la respuesta, y volvieron, y lo que dijeron era que no pasásemos adelante y que nos volviésemos por donde veníamos, sino que otro día pensaba tener buenas hartazgas con nuestros cuerpos, mayores que las de México y sus puentes y la de Otumba. Y desde que aquello vio Cortés comunicólo con nuestros capitanes y soldados, y fue acordado que se hiciese un auto por escribiano que diese fe de todo lo pasado, y que se diesen por esclavos a todos los aliados de México que hubiesen muerto españoles, porque habiendo dado la obediencia a su majestad, se levantaron y mataron sobre de 860 de los nuestros y 60 caballos, y a los demás pueblos por saltadores de caminos y matadores de hombres. Hecho este auto, envióseles a hacer saber, amonestándoles y requiriendo con la paz. Y ellos tornaron a decir que si luego no nos volvíamos, que saldrían a matarnos, y se apercibieron para ello y nosotros lo mismo. Otro día tuvimos en Nullano una buena batalla con los mexicanos y tepeaqueños, y como el campo era labranzas de maíz y magüeyales, puesto que peleaban bravosamente los mexicanos, presto fueron desbaratados por los de a caballo, y los que no los teníamos no estábamos despacio. Pues ver a nuestros amigos los de Tlaxcala tan animosos, como peleaban con ellos y les siguieron al alcance. Y allí hubo muchos muertos de los mexicanos, y de tepeaca muchos, y de nuestros amigos los de Tlaxcala tres, e hirieron dos caballos, el uno se murió, y también hirieron doce de nuestros soldados. Mas no de arte, que peligro ninguno. Pues seguida la victoria, allegaronse muchas indias y muchachos que se tomaron por los campos y casas, que hombres no curábamos de ellos, que los tlaxcaltecas los llevaban por esclavos. Pues como los de Tepeaca vieron que el bravear que hacían los mexicanos que tenían en su pueblo y guarnición eran desbaratados, y ellos juntamente con ellos acordaron sin decirles cosa ninguna, venir a donde estábamos y los recibimos de paz, y dieron la obediencia a su majestad, y echar a los mexicanos de sus casas, y nos fuimos al pueblo de Tepeaca, a donde se fundó una villa que se nombró la Villa de Segura de la Frontera, porque estaba en el camino de la Villa Rica, y en una buena comarca, de buenos pueblos sujetos a México. Había mucho maíz, y teníamos a guardar la raya a nuestros amigos los de Tlaxcala. Y allí se nombraron alcaldes y regidores, y se dio orden en cómo se corriese el alrededores sujeto a México, en especial los pueblos a donde habían muerto españoles, y allí se hizo el hierro con que sabían derrar los que se tomaban por esclavos, que era una G, que quiere decir guerra. Y desde la Villa de Segura de la Frontera corríamos los rededores, que fue Cachula y Tecamachalco, y el pueblo de las Guayabas y otros pueblos, que no se me acuerda el nombre. Y en lo de Cholula fue a donde habían muerto los aposentos 15 españoles, y en este de Cachula hubimos muchos esclavos, de manera que en obra de 40 días tuvimos aquellos pueblos muy pacíficos y castigados. Ya en aquella sazón habían alzado en México otro señor, porque el señor que nos echó de México era fallecido de viruelas, y el señor que hicieron era un sobrino o pariente muy cercano de Montezuma, que se decía Guautemuz, mancebo de hasta 25 años, bien gentil hombre para ser indio y muy esforzado, y se te hacizo temer de tal manera que todos los suyos temblaban de él, y era casado con una hija de Montezuma, bien hermosa mujer para ser india. Y como este Guautemuz, señor de México, supo cómo habíamos desbaratado los escuadrones mexicanos que estaban en TPH, y que habían dado la obediencia su majestad, y nos servían, y daban de comer, y estábamos allí poblados, y temió que les correríamos lo de Huaxaca y otras provincias, y a todos los atraeríamos a nuestra amistad, envió sus mensajeros por todos los pueblos para que estuviesen muy alerta con todas sus armas, y a los caciques les daba joyas de oro, y a otros perdonaba los tributos, y sobre todo mandaba ir muy grandes capitanías y guarniciones de gente de guerra, para que mirasen no les entrásemos en sus tierras, y les enviaba a decir que peleasen muy reciamente con nosotros, no les acaeciese como lo de Tepeaca y Cachula y Tecamachalco, que todos les habíamos hecho esclavos, y a donde más gente de guerra envió fue a Huacachula y a Uzúcar, que está de Tepeaca a donde estaba nuestra villa Doce Leguas. Para que bien se entiendan los nombres de estos pueblos, un nombre es Cachula, otro nombre es Huacachula, y dejaré de contar lo que en Huacachula se hizo hasta su tiempo y lugar, y diré cómo en aquel instante vinieron de la Villa Rica mensajeros, como ya había venido un navío de Cuba y ciertos soldados en él. Fin del capítulo cincuenta y nueve Fin del capítulo cincuenta y nueve Fin del capítulo cincuenta y nueve